Buenas tardes, Zimbana Costa, buenas tardes, bienvenidas, Zimbana Costa. Soy Sirena, pero hoy no puedo entrar a mi cuenta, dice la Viola Negra. Ah, Sirena es la Viola Negra, ah bueno, bueno. Un saludo a todos desde Ciudad de México, es lunes, voy a bailar, dice la Viola Negra. Un saludo a todos desde Ciudad de México, ah bueno, bueno, Sirena, entonces. Buenas tardes, saludos a todos desde Ciudad de México, dice Mayra Flores, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos desde Ciudad de México, Mayra Flores, bienvenida. Sobreluz es esa mujer que le pegó un insta, sería el venido de la mujer, mala, para ver las bendiciones, bueno, bueno. Es festivo en Estados Unidos, por eso estamos acá, dice María Palacio. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y disfruten ese día de la viola de María Palacio. Buenas tardes, saludos a todos desde Ciudad de México. Hoy la vamos a estar cuidando, la vamos a estar vigilando, ventanita, que no se meta en problemas. Saludos a todos desde Fresno, California, gracias Manuel Guevara. Saludos hasta Fresno, California, bienvenido. Saludos a todos desde Ciudad de México. Don Cruz, bendiciones amigas Saludos a todos, like número 43, gracias a Daniel Castro Bienvenido a Daniel Castro ¿Cómo estamos haciendo? Bien, gracias a Dios No me encantaste, que ya ves al resto Todos los retos me perdí, todos los retos me perdí Sí, todos los retos me perdí Pero ahí están haciendo mucho sol Vamos a ver más para la sombra, mejor Bueno, bienvenido a Daniel Castro Bienvenido, aquí estamos Buenas tardes y saludo Buenas tardes y saludo Buenas tardes y saludo Bienvenido, ya venía Saluditos hasta Nueva York para nuestro amigo Pedro Pineda, bienvenido Pedro Pineda, saludos hasta Nueva York, saludos a todos desde Ecuador, saluditos Recoberto Rubio, saluditos amigos, bienvenido, gracias Moriano del Congo, bienvenido, bienvenido. Saluditos hasta Nueva York para nuestro amigo Pedro Pineda, saluditos, bienvenido, 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 bien Live 46, bendiciones para ti, bueno gracias amiga Martita, gracias por tu Live, también muchas bendiciones para ti Martita, bienvenida Martita, saluditos Francisco Marcia, bienvenido, buenas tardes ahí a nuestra amiga Gloria Alvarenga y muchos amigos, bendiciones este día también para ti, bienvenida. Amiga Alvarenga, desde Canadá nos mira Gloria Alvarenga, desde Canadá. Amiga Alvarenga Amiga Alvarenga Bienvenido Javier Parabona 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 Bienvenido Javier Parabona